Que viva el santo, que beba Vámonos Pedrito, mamapita en Chicago 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 Ay vida, vida Ay vida Así es una vida Para llorar, para sofrer Por ello, aunque mal pague Eso sí, bien dicho Que viva el santo Que viva Vámonos Pedrito Maravito en Chicago Orcu Que viva el santo O wax choque Mala,fristó Adióso Mala ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar. ¡Ay, mira! Así es la vida, Jesús Ramírez, por chupar.